Bienvenidos a este espacio que se llama Arsa Decoración 2. Un gran saludo para todos. El día de hoy les traigo esta hermosa y novedosa idea para reutilizar bombillos LED. ¿Qué les parece? Si se quedan conmigo para que veamos juntos el paso a paso. Vamos a necesitar una lámpara LED redonda. Vamos a desarmar la lámpara y nos vamos a quedar inicialmente con este aro al cual le vamos a dar un color plateado utilizando este aerosol. Vamos a darle por todo el borde del aro. Ahora voy a tomar los espejos o vidrios que trae la lámpara y con pegamento para foil voy a hacer estos diseños circulares por el borde del espejo o vidrio que trae la lámpara y luego voy a aplicar foil o laminilla. De esta manera nos va quedando. Ahora voy a tomar pintura acrílica metalizada y voy a colocar con la ayuda de una esponja. Vamos a cubrir toda la superficie. Miren de esta manera nos queda. Voy a tomar un pañito húmedo y voy a empezar a retirar algo de la pintura acrílica metalizada dorada. Luego voy a tomar pintura acrílica color plata y voy a rellenar esos espacios que estuvimos retirando con el pañito húmedo. ¿Qué tal les va pareciendo la idea? Bueno por acá ya tengo listos mis tres cuadros o espejos decorativos. Ahora voy a tomar pegamento para foil y voy a bordear en los círculos que estuvimos trabajando. De esta manera esto lo voy a hacer por el lado contrario que trabaje inicialmente. Con este mismo pegamento le voy a dar diseño como pueden ver acá en el vídeo. Nosotros somos Arsa Decoración 2. Si aún no nos sigues te invito para que nos acompañes en la página. Cuando el pegamento haya secado vamos a aplicar el foil de la manera que están viendo acá en el vídeo. Es algo muy fácil y muy sencillo y queda muy muy bonito y muy decorativo. Vamos a repetir el proceso por cada uno de los espejos o cuadros que estemos trabajando. Amigos de esta manera nos va quedando. Ahora lo que vamos a hacer cuando ya haya secado todo el producto vamos a ensamblar nuevamente la lámpara. Vamos a tomar el espejo o vidrio que estamos trabajando y vamos a armar nuevamente la lámpara como venía inicialmente. De esta manera nos va quedando. Ahora voy a tomar unos espejos redondos los cuales voy a estar adhiriendo en la parte central de nuestros cuadros decorativos. De esta manera vamos a repetir el proceso. Ahora voy a tomar esta tira brillante de color plata. Voy a recortar y voy a empezar a decorar y a darles unos acabados finales a nuestros cuadros decorativos. Con la ayuda de silicona voy a colocar por todo el borde del espejo y voy a adherir esta cinta plateada. Miren cómo lo estoy haciendo. Ustedes pueden decorar con cualquier otro elemento. Esto es solamente un ejemplo. Vamos a seguir decorando todos nuestros cuadros con la ayuda de algunos elementos que tengamos en casa. Yo voy a seguir aplicando pegamento para foil en algunas partes del marco. Me ayuda alguna cinta para poder proteger los bordes y darle más diseño. Dejo secar el pegamento y nuevamente aplico el foil. Miren qué bonito resultado. Vamos a dejar secar y luego vamos a retirar las cintas. Miren cómo nos va quedando este hermoso cuadro reutilizando estas lámparas LED. Finalmente vamos a colocar algunos ganchitos que nos ayuden para poder colgar nuestros espejos. Yo me estoy ayudando de este alambre y este trocito de cadena. Miren de esta forma la voy a instalar y así ya nos queda súper fácil para colgar. Amigos de Arsa Decoración, espero que les haya gustado esta bonita idea. Recuerden seguirme. Somos Arsa Decoración 2. Un gran saludo para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.